Yo soy el que busca tu voz sin ningún término Yo soy el que sigue tus pasos, yo soy tu reloj Yo soy el que el blanco pañuelo que saca tus lágrimas Soy en tu pecho el aliento, tu respiración Yo soy la canción que tú cantas, mientras en la cama tu cuerpo descansa Y soy tu reflejo de luz Soy tu sombra, soy tu misma huella, tu espíritu en la noche, soy tu sentinela Soy tu sombra, soy tu misma huella, tu espíritu en la noche, soy tu sentinela Estás para mí donde estoy, donde quiera que voy Y solo me queda el consuelo de ser lo que soy Soy tu sombra, soy tu huella, tu espíritu en la noche, sentinela Y solo en sueños te tengo, esa es la realidad Y sabes, quiero ser ese hombre, negrita, que te cautiva Soy tu sombra, soy tu huella, tu espíritu en la noche, sentinela Eres linda y eres bella, dueña de mi corazón Cuando te siento conmigo, mami, me haces perder la razón Díselo con salsa Díselo con salsa Soy tu sombra, soy tu misma huella, tu espíritu en la noche, sentinela Soy tu bella, tu espíritu en la noche, sentinela Dime una oportunidad, de sentir tu cuerpo bello Ser el amor de tus sueños, porque te quiero, porque te quiero mi china Soy tu sombra, soy tu sombra, soy tu huella, tu espíritu en la noche, sentinela Soy tu sombra, soy tu huella, tu espíritu en la noche, sentinela Recuerda, recuerda... Recuerda, yo soy el que busca tu voz, soy tu sombra, soy tu sombra, soy tu huella, tu espíritu en la noche, sentinela Déjame besar tu cuerpo, todita la noche entera Déjame morder tu labio, quiero amarte a mi manera